Hoy vamos a hablar de la mala vecindad. Mi querido abogado César, ¿cómo está? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenido a nuestro programa. ¿Existen leyes y normas, reglamentos que acotar de parte de la vecindad? Por supuesto. Que hay que respetar. Buenas tardes, nena, amigas y amigos de Telerama. Siempre es un gusto estar con ustedes. En general hay normas de convivencia humana que tenemos que respetar todos los seres humanos. Recordemos que tu derecho termina donde empieza el derecho del otro. En razón de eso, a pesar de este principio fundamental, hay muchas personas que irrumpen la tranquilidad y la armonía en la convivencia humana, en la convivencia en la vecindad. Y es ahí donde entra justamente el derecho a regular ciertas situaciones. Entonces yo pregunto, discúlpeme que le interrumpa, pregunto. ¿Entonces podemos demandar o denunciar a un malo vecino? Por supuesto. La ley prevé muchas posibilidades dependiendo de cada uno de los casos. Porque la autoridad a la que tienes que acudir dependiendo de cada caso es diferente. Eso sí, yo debo decir algo que es indispensable que la gente lo sepa. El vecino, luego de que usted lo denuncie, va a seguir siendo su vecino en muchos de los casos. En la mayoría de los casos. Por lo tanto, siempre es lo más recomendable buscar acuerdos dentro del vecindario, dentro del diálogo, dentro de la convivencia armónica entre vecinos. ¿Qué es lo ideal? Claro, una vez agotada la instancia de conversar con su vecino, de decirle lo que le molesta, de buscar intentar una solución dentro de lo que es posible en el diálogo, y ya esta situación no pudo funcionar y definitivamente sigue existiendo un conflicto, ahí sí acudir a las autoridades. Ya, ¿denuncio o demando? Denuncie. ¿A dónde? Hay muchos casos, por eso digo depende de cada uno de los casos, pero los casos más puntuales y más generales, ¿cuáles son? Que mi vecino me puso una tubería que me está filtrando agua a mi pared. Ya, espérenme, espérenme, después hablamos de esos casos puntuales, porque me dicen que tengo en exteriores a Karen Lazo, nuestra reportera, que está justamente con una persona que tiene también una inquietud. Así que Karen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te escuchamos. Karencita, ¿cómo vas? ¿Qué tal, nena? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Como tú lo has dicho, me encuentro en las calles de Guayaquil para despejar las dudas de los ciudadanos al respecto del mal vecino que se encuentra tratando con el abogado coronel. Cuéntenos, tenemos aquí a la señora Alvarado que nos va a despejar las dudas. Buenas tardes, abogado Alvarado. La pregunta que yo tengo es la siguiente. Yo vivo en una peatonal y a la esquina de la peatonal queda el colegio Pino y Casa y por nuestro barrio, que es la Tarazana, pasa el recolector de basura lunes, miércoles y viernes, desde las ocho horas en adelante. A veces llega ocho y media, nueve, pero igual la recoge. La pregunta es, ¿tenemos tan malos vecinos que sí? El camión pasa el día viernes de noche, las personas sábado, domingo o lunes en la mañana están botando la basura. ¿Qué se puede hacer en este caso? Porque no se puede controlar porque yo no vivo al pie, sino que vivo a mediados de la cuadra. Entonces imagínense, la basura queda sábado, domingo y todo el día lunes. Entonces, ¿qué se puede hacer con esos malos vecinos? A ver, abogado. Colonel. En este caso puntual de depositar la basura en las calles, en un horario diferente al horario establecido por la empresa de recolección de basura, en el caso puntual de la señora Alvarado en la ciudad de Guayaquil, que es Puerto Limpio, ellos han establecido horarios que además están bien señalizados en todas las esquinas de los sectores. Si alguien no los cumple, hay dos opciones. La opción uno, que actúe de oficio la municipalidad que puede hacerlo, es decir, uno de los delegados de la municipalidad que trabaja en la dirección de justicia y vigilancia podría acudir directamente al lugar y levantar una denuncia respecto a este caso. Pero porque un vecino puede hacer reclamo. No necesariamente, repito, puede ser de oficio. Y la otra opción es esa, justamente, que acuda la señora Alvarado, en este caso puntual, a la ventanilla 38, en el caso de la ciudad de Guayaquil hay una ventanilla 38 que pertenece a la dirección de justicia y vigilancia de la municipalidad, para poder interponer esta denuncia. No necesita ni siquiera en esa instancia un abogado para hacerlo. Puede acudir, hacer la denuncia, inmediatamente las autoridades municipales, esto es un trámite administrativo bastante más ágil que un juicio, van a acudir a enviar, por medio de un supervisor, a un delegado para que constate lo que está sucediendo. Inmediatamente se va a citar a las partes, se va a citar tanto al vecino contraventor como al vecino denunciante, para que acudan a una audiencia de conciliación, donde, primando el elemento fundamental, que es justamente conservar la relación de vecindad, se va a buscar que lleguen a un acuerdo. Este acuerdo va a constar en un acta de conciliación, acta que es de obligatorio cumplimiento para las partes. Y en caso de no cumplir con lo determinado en el acta, cualquiera que sea el caso, y esto aplica para el tema tanto de la recolección de basura, como el del vecino que puso la tubería, como el que pone la música el domingo a muy alto volumen, todos estos casos siempre van a tener el mismo procedimiento y van a llegar a un acta de conciliación que debe ser cumplida. Y en caso de no cumplirlo, el COTAD establece en su artículo 396 es una serie de opciones de sanciones que pueden ser, por ejemplo, entre una de ellas, la multa entre un 10% de un salario mínimo vital hasta 100 salarios. Es decir, la multa podría ser entre 34 dólares hasta 34 mil dólares. Obviamente hay temas de proporcionalidad que se deben determinar respecto a la infracción que cometió. La siguiente pregunta que le voy a hacer, abogado, es ¿cuáles de las acciones de nuestros malos vecinos podemos denunciarlas en el municipio, que le competen al municipio? ¿Cuando hablamos de qué? Cuando hablamos... De cuando, por ejemplo, amplió un cuarto más arriba. Así es. O se amplió para adelante y tomó parte de la acera. El tema de que usted decía, una tubería que saque botada agua, botada agua. El tema de la cerca, por ejemplo. Todos estos temas puntuales que implican un asunto fundamental que debía ser regulado por el municipio... Porque es ornamento de la ciudad, digamos. Cualquier tema que está dentro de las competencias de la municipalidad puede ser denunciado ante esta dirección pertinente. Si es un tema medioambiental, ante la dirección de medioambiente del municipio, etc. Pero hay otros aspectos que obviamente ya pasan y trascienden este ámbito municipal. Ah, otra cosa que me había olvidado acotar. Por ejemplo, otra de las posibles sanciones es también la clausura del establecimiento. ¿Qué pasa si al lado de mi casa me pusieron un bar y resulta que el bar pone música muy alta, etc.? Se hace el mismo procedimiento y la sanción podría ser una clausura provisional... ¿Así tenga permiso? Así tenga permiso. Así tenga permiso. Una clausura provisional a una clausura definitiva si está contraviniendo alguna situación de buena vecindad. Claro. Por otro lado, ¿qué pasa, por ejemplo, con las... Y este es el caso que se ha vuelto más común en los últimos días. El tema de las mascotas. Yo tengo una mascota y resulta que mi mascota quizá está interrumpiendo al vecino. O mi vecino cree que mi mascota interrumpe su tranquilidad por cualquier cosa, ¿no? Yo tenía un vecino que tenía una mascota que a las 6 de la mañana o a las 1 de la mañana ladraba y ladraba y ladraba. Hay una ordenanza municipal de tenencia de mascotas en la ciudad. Pero más allá de eso, digamos, en la práctica es la autoridad de la Comisaría de Salud la que se encarga de estos temas en particular. Autoridad ante la cual usted puede denunciar el hecho, evidentemente el proceso es muy similar. Se convoca igualmente a una audiencia, se llega a un acta de compromiso, etc. Porque más allá de eso hay un tema fundamental que preservar que es la convivencia pacífica entre los vecinos que debe ser conservada. Si es interrumpida debe ser denunciada y sancionada. Porque a lo mejor es tu vecino para toda la vida. Exacto, es lo que yo digo, por eso empecé diciendo. Es mejor buscar un acuerdo amigable siempre. Abogado, ¿y qué pasa si construyo una losita, un cuartito extra arriba, verdad? Pero trabajo a las 8 de la mañana, a las 6 de la mañana, hasta las 8 de la noche, 9 de la noche, porque quiero rápido que me entreguen en el cuarto porque a lo mejor viene un familiar. ¿Puedo también denunciar por eso, así tenga el permiso para poder construir ese piso más? Si este tipo de situaciones generan intranquilidad, generan molestias al vecino, el vecino puede evidentemente hacer la denuncia. Ya será la autoridad la que tendrá que determinar tres cosas. Primero, si es o no es competente para este caso. Segundo, si es competente, establecer el acta de conciliación correspondiente. Y tercer elemento, una vez que esa acta no es cumplida como se debe, puede sancionar también a la persona que cometió o que llegó al incumplimiento. Perfecto, entonces lo ideal sería que primero converse con su vecino, si no llega a un acuerdo, ahí sí haga la denuncia correspondiente para que pueda vivir en armonía. Gracias, abogado. A ti y a nuestros televidentes. Vamos a continuar con bien, ¿a qué tiene más?